Hey, ¿qué onda de YouTube? Bienvenidos a los buenos días, yo soy Kulkadro y hoy estamos en Five Nights at Freddy's 3, ok, sí, ya salió. Venía a traerles el APK, estará en la descripción, ok, por Mediafire, ahí lo pueden descargar fácilmente. Perdonen si se oye mucho eco y si se oye mi perro ladrando, pero, pero, es lo que hay, ok. Bueno, en fin, este, salió la APK ya full hace un poco tiempo, realmente hace como, no sé, como cuánto tiempo decir, más o menos. Bueno, ya había salido desde ayer, pero ayer la cancelaron porque tenía muchos crasheros, pero ya la arreglaron, así que ya, ya corre bien. Se los voy a dejar acá abajo por Mediafire, ok, este, y sí, la demo está aquí también en la Playstar por si la quieran descargar, pero pues ya tienen aquí abajo la APK, nada más la descargan y ya, ok. Pero bueno, vamos a ver qué pegs con esto, vamos a guardarlo tantito. Dice Freddy Fry the Horror Attractions, ok, lo que yo ya sé es que en la primera noche simplemente es como el diálogo, o sea, las reglas en inglés. Y, cállate, ok, simplemente sé que habla este güey por teléfono, pero, o sea, que en esa noche no hay que hacer nada, prácticamente nos podemos quedar quietos. Pero quiero que vean que está muy bien hecho el juego, ya quitó muchos bugs que habían. Bueno, en la versión demo primero que nada, quiero decir que este marco de acá azul que se ve acá en esta parte de acá, bueno, morado, en la puerta. En la versión demo se ve un poquito más y aquí también tenemos un pedacito morado en la parte de acá, en la ventana, pero no importa, o sea, son pequeños bugs que no se ven, casi, pero bueno. Bueno, como ven está muy bien hecho, es muy parecido al de PC, obviamente lo hizo el mismo creador, lo hizo Scott Coulson y ya, ok. Bueno, primero que nada, aquí tendríamos las cámaras. Algo que me gustó es que se ven mucho más claras que las cámaras de PC. Miren, como ven, se ven muy bien, muy claras, están bien, muy claritas. El audio es para que Springtrap se vaya al cuarto o a la habitación donde tú pongas el audio, Springtrap se va a ir para ahí. También tendríamos esta nueva opción, esta nueva modalidad que es que puedes ver ahora también los ductos, que pueden venir por los ductos, pero yo creo que ustedes todo esto ya lo saben ya que realmente hay muchos gameplays en internet, ok. De Dawn, de Evers, de, bueno, yo veo mucho los de Evers, pero realmente es eso, ¿no? Como ven aquí tendríamos esto, de ese lado tendríamos el otro menú para reiniciar cuando nos da un error y todo esto, ok. No sé qué hay que por aquí, voy a presionar todo a lo loco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué picks? ¿Entré un jueguito? Este es el minijuego de Ballon Boy, ¿no? No recuerdo cómo se sacaba, yo lo saqué sin querer, pero bueno, es un poquito diferente porque aquí no puede saltar por lo que veo. Bueno, en fin, vamos a avanzar, a ver. ¿Qué picks? Ok, no sé qué hay que presionar, o sea, toqué el botón a lo loco, bueno, toda la pantalla a lo loco, así que no sé qué sea. Bueno, es un poquito diferente al de PC, así que, si no me acuerdo, no tienes que ir a la puerta de Exit, sino que te tenías que ir por otro lado y aquí no hay otro lado, así que simplemente me voy a regresar al lado contrario. A ver, sí, ok, sí, es por acá abajo, ok, ahí hay Ballon, Ballon, hay Ballon Boys, ok. No sé qué haya hecho yo, pero no sé qué hice, yonga, ok, no importa. Ok, vamos por acá. Lo único malo es que no tienen, pues, modo inversivo, o sea, no te quita los botones estos de acá, por ejemplo, los míos, que en mi caso tendría. Los Lash Shop Cakes, ok, esas cosas, la barra de navegación no te la quita. Ok, ok, fue raro, se glitchó y noche uno todavía. Bueno, bueno, nada, creo que aquí lo voy a dejar, de todas formas ustedes ya lo pueden jugar, todo este PEX. Si quieren que él juegue, pues me pueden decir en los comentarios, en 2.0 lo puedo jugar si ustedes quieren, pero nada. Yo soy Coco Droid, espero que les haya gustado el juego, estará abajo en la descripción, para que lo descarguen por Mediafire, y nada, yo soy Coco Droid. Suscríbanse si les gustó, y nada, hasta la próxima.